código sagrado 680 para liberar el miedo si aún no te has suscrito al canal puedes hacerlo en este momento activa la campanita y apóyame con un me gusta gracias debes repetir 45 veces al sonar la campana te indica que sólo te falta una repetición activo con todo el poder de mi intención el código sagrado 680 afirmo que estoy lista para liberar y transmutar los miedos que residen en mi interior y en mi entorno permito que la luz divina disuelva cualquier temor consciente inconsciente racional e irracional recibiendo la sanación para mi mayor bien gracias 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 680 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 6 680 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 Código activado. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.